En un evento solidario celebrado en Los Ángeles el domingo 10 de marzo, la adolescente de 14 años demostraba tener un don para la música. Pero no estuvo sola en el escenario, cantó junto a Gary Lightbody, miembro del grupo de Rock Snow, Satroll. Cox publicaba al día siguiente en su Instagram el vídeo del dueto de Coco y Lightbody cantando Chasain Cars. Una actuación conmovedora que demuestra el talento de la adolescente. Orgullosa y enamorada el batería de este grupo lleva prometido con la actriz desde el 2013. Tras el divorcio de Cox y David Arquette, con quien estuvo casada desde 1999 hasta 2010 y tuvo a Coco, la actriz es feliz junto a Johnny. Aunque aún no se haya puesto el anillo y tras varias idas y venidas, la que es Mónica en Friends dice estar profundamente enamorada, en mi corazón estoy casada, declaraba a la revista People. Adoro ver a Coco y Gary cantando juntos publicaba orgullosa Churtenay Cox en sus redes. Punto. El evento organizado por la Fundación Chords 2 Cures se celebró a favor de la investigación del cáncer infantil para recaudar fondos y crear conciencia.